Yo empecé a trabajar a los catorce, siempre he sido amante del dinero Comencé a josear desde ese entonces, y hoy en día ya sé lo que quiero Tú te la pasas ahorrando tres meses, pa' comprar tu loyo y el dan nuevo Yo me paso pensando tres meses, en cómo devolver a los cajeros Tú y yo nunca vamos a ser iguales, ya que no es el mismo sacrificio Yo dejé el play antes de los quince, sabía que no daría beneficio Hoy en día de nada me lamento, ya te dije iré el que te tengo alto Con medio de todo el apartamento, porque voy hasta forro de cuarto Quiero un millón y pico, siempre hago un perico Quiero un millón y pico, y estoy que si muere tratando de volverme rico Muchos se desesperan y callen presos, otros por inesperienza tan ileso Hay algunos que hasta cometen sucesos, mientras yo estoy cada día me en progreso Yo trabajo duro pa' buscarme el peso, mis bolsillos son sinónimo de obesos A Jehová a veces le rezo, porque sé que cualquier día le estoy dejando entrar el ingreso Pero yo sigo contando y contando, hasta llegar donde le prometí a mi vieja En la discoteca ya no estoy gastando, dejé de vivirme esa mujer pendeja Díguelo aquel que tiene tatuaje, o pa' el de rayitas en la deja Díguelo soy yo que me busco mi cuarto, y no estoy haciendo tiempo tras las rejas Quiero un millón y pico, siempre hago un perico Quiero un millón y pico, y estoy que si muere tratando de volverme rico Quiero un millón y pico, siempre hago un perico Quiero un millón y pico, y estoy que si muere tratando de volverme rico Yo quiero un millón que tenga 6-0 Voy a que lo consigo de primero No me hable de pana ni de cuero Que al final te salen traicioneros Yo quiero un millón que tenga 6-0 Voy a que lo consigo de primero No me hable de pana ni de cuero Que al final te salen traicioneros Yo quiero un cuarto tirado en la cama Todo el mundo pregunta que es lo que uno trama Envidia, traición y falso pana, es el precio de la fucking fama Hoy coronao y ya tú lo sabes, los haters los tengo fundido y grave No te metas donde tú no cabes, que puede ser que la vida te la sale Así que mandana y caminame con cuidado Que tú no te vas a imaginar lo que me he buscado Mientras yo estoy encasado, burlao Tú estás trabajando, cogiendo malo y chacke smackdown Quiero un millón y pico, siempre hago un perico Quiero un millón y pico y estoy casi muero tratando de volverme rico Quiero un millón y pico, siempre hago un perico Quiero un millón y pico y estoy casi muero tratando de volverme rico Venezuela la produce, ZK, I'm on fighting Osea Music, Los Brokies, The Mistake, The Mistake Dímelo, Mr. Mitchell, Tapiel Sicari, Valentín Mio, Brasley En la casa, pa' les digan que tan frío Ya, 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 yo, 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 yo Quiero un millón y pico, 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 siempre hago un perico Pico, 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 pico Gracias por ver el video